Hola a todos, bienvenido a Soy TV, soy Valentina Bermedo y hoy nos encontramos con Rodrigo Bastiga, actor, guionista y director teatral. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Rodrigo, ahora vamos a hablar un poco de Consuegro, la primera película que vas a lanzar. ¿Cómo salió la idea de hacer esta película? A ver, nosotros en 2014 hicimos una obra de teatro que se llamaba Consuegro, con el Teatro Aparte. Teatro Aparte es una compañía que lleva más de 30 años trabajando, hemos hecho obras como ¿Quién me encuentra los zapatos negros? ¿Uno es con ti me quiere? ¿Yo te huyé? ¿Yo hijo de su madre? La misma Consuegro. A raíz de eso, la idea fue escribir un guión cinematográfico y hacer la película de Consuegro. Así que ahí partió la idea y esta película se filmó el año pasado. Se suponía que íbamos a estrenarla ahora en junio en los cines con bombos y platillos. Y bueno, la pandemia dijo otra cosa, así que ahora la vamos a estrenar con los mismos bombos y platillos que teníamos guardados por streaming en Punto Ticket el 28 de noviembre. ¿Crees que va a haber alguna diferencia de que sea estrenada en streaming y no en cines? O sea, obviamente que uno cuando hace cine lo hace para el cine, o sea, por lo tanto estamos hablando de una pantalla gigante y aquí lo vamos a ver por televisión. El producto es exactamente el mismo, la calidad es exactamente la misma, pero yo creo que ya estamos acostumbrados, sobre todo en esta situación de emergencia en la cual vivimos, en que los cines no van a abrir. No van a abrir probablemente en un año más. Hace poco estaba leyendo que tampoco les conviene abrir porque como no pueden vender comida y donde más plata ganan es con la comida, no les es rentable. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos de ver películas es vía streaming, verla en Punto Ticket, así como la gente vio por el tubo Tengo Medio Torero, en streaming, en Punto Ticket, y le fue tan espectacularmente bien, ahora nosotros vamos a estrenar la película con suegro por la misma vía. ¿Y de qué se trata esta película? Mira, esta película trata, yo creo que tú te vas a sentir muy identificada porque eres joven, en lo siguiente, una pareja de cabros jóvenes, 24, 25 años, viven en Barcelona y deciden casarse. Entonces, deciden casarse, pero en Chile. De hecho, esta película está filmada en algunas partes en Barcelona. Deciden casarse en Chile y juntan a sus padres. En una casa, en la casa donde viven los padres del novio. Y se juntan y estos padres no pueden ser más distintos, porque unos son católicos y los otros son judíos. Unos son de izquierda y los otros son pinochetistas. Entonces, de verdad, unos quieren hacer comida kosher y los otros quieren hacer comida vegana. Unos quieren que sea un matrimonio al lote y los otros lo más formal del mundo. Uno quiere mandar los partes en papel mantequilla y el otro quiere mandar mail. Entonces, efectivamente, estos consuegros terminan odiándose, tirándose los platos por la cabeza. Se tratan pésimo. Lo pasan muy, muy mal. Los pobres novios en Barcelona desesperados porque los papás están peleados. Y, en definitiva, es un caos. Y lo que ocurre en la película es que es una comedia desata. Una comedia donde la gente se ríe mucho. Es muy divertida, muy graciosa. Y te identifica cualquier cantidad porque es un poco lo que está pasando hoy día. O sea, yo siento que hoy día en Chile estamos en una disociación enorme, en una polarización tan grande entre un sector y el otro, que yo creo que la gente se va a sentir plenamente... ¿La película sigue un poco el género de los proyectos que ha hecho antes? O sea, nosotros siempre hemos trabajado lo que se llama la dramedia. La dramedia es una mezcla entre el drama y la comedia. Acá en Chile estamos muy dados a diferencial. Aquí es como la vida misma. Es la dramedia donde efectivamente conviven el drama con la comedia. Porque efectivamente todos los espectadores se van a reír en la película. Pero lo que están viviendo los personajes es un drama. O sea, para el personaje, por ejemplo, de la TT, que es la mamá de la niñita, que su hija no entre por la nave central de la iglesia con vestido blanco, es terrible. Que la otra le diga, no, pero si da lo mismo, casemos así nomás. Es espantoso. Que una persona que es judía no pueda casarse a su hijo en la sinagoga con todos los rigores que signifique, con todas las reglas de la religión judía, también es espantoso. Entonces ellos, cada uno quiere imponer, que te insisto, es lo que está pasando hoy día. O sea, toda la gente en vez de conversar las cosas quiere imponerlas. Y esa es una gracia que tiene la película, que en el fondo vamos a retratar hoy día la sociedad chilena completa. Claro. ¿Y cuáles han sido las diferencias de hacer una película anteriormente que no habías hecho película? ¿Esta es la primera? Claro. Bueno, yo había escrito una película antes, que era una película que se llamaba Locas, que la hicimos en el 2007. Esta es mi segunda película como guionista, pero es la primera como director. Fue muy difícil, porque de alguna manera yo tenía que estar dirigiendo y actuando. Pero me colaboraron muy bien ahí dos asistentes de dirección, Gonzalo Vadilla, que tiene una carrera como cineasta, y la Milena Bastía, que es hija mía, y que también actúa en la película, en la dirección de actores. Entonces, con ellos yo me ayudé bastante a poder armar la película, digamos. Claro. ¿Y cómo va hasta ahora el entusiasmo por la película, las entradas y todo eso? Mira, hasta el momento, lo que hemos hecho es mostrar el tráiler, y el tráiler ha tenido una aceptación increíble, porque el tráiler es muy, muy bueno. Yo no sé si has tenido tu oportunidad de verlo. Sí. Es muy entretenido. La gente ve el tráiler y le da muchas ganas de ver la película. Lo que pasa es que el chileno siempre deja las cosas a última hora, y le digo a la gente, compren su entrada con anticipación, porque obviamente esto tiene que tener un límite. Dedicar eso, no es todo por el tema de que, con buena calidad, por streaming. Entonces, que compren la entrada lo más rápidamente posible, en punto ticket, con suegro en la película, y no me cae la menor duda que me van a pasar muy, muy bien. O sea, la película quedó muy entretenida, y el tráiler está genial, y hemos recibido muchas felicitaciones por el tráiler. Así que, hasta el momento, vamos bien. ¿Y en qué plataforma va a ser estrenada la película? En streaming, en punto ticket. En punto ticket también. Claro, en punto ticket. La película es en punto ticket. Es súper fácil, no se mete a punto ticket, compra la entrada, y el día 28 de noviembre, a las 8 y media, tú te metes a punto ticket, pones ver, y ves la película. Con, por supuesto, un código que va cuando tú compras la entrada. Claro. Bueno, tema aparte de con suegro, ¿has hecho algún proyecto ahora en pandemia? Sí, po. Estoy escribiendo una teleserie para el Mega. O sea, a ver, en pandemia empecé a terminar una teleserie que ya estaba escribiendo, que es 100 días para enamorarse, en el Mega, y que va, la empezaron a grabar de nuevo, y la van a dar ahora, yo creo que en un par de días más, va a salir al aire, en el fondo, la segunda parte de 100 días para enamorarse. Y estoy escribiendo una nueva teleserie para el Mega, de la cual no te puedo hablar, porque está bajo ultra secreto todo, pero también yo creo que va a ser muy entretenida. Y también el mes pasado filmé otra película, que es una película que espero que la podamos estrenar en enero del próximo año, que es una película hecha entera en pandemia, donde hay un matrimonio que se casa en pandemia, y la historia es como una pareja decide casarse, entonces en la casa de ellos están los novios, en otra casa están los curas, en otra casa están los padrinos, en otra casa están los tíos, los primos, los britos, y la fiesta es compartida todo esto por Zoom. Toda esa cosa se estaba haciendo. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a esto que, bueno, lo llevaba haciendo muchos años, pero ahora en pandemia, me imagino que ha sido un proceso súper diferente? Sí, en algún sentido sí, en algún sentido no, porque la verdad es que yo siempre he trabajado en mi casa, estoy en el mismo sillón que trabajo siempre, en el mismo escritorio que trabajo siempre, siento que ahora trabajo muchas más horas, pero desde el punto de vista como de estrictamente el trabajo no ha cambiado mucho, sobre todo que yo me dedico a escribir alto. No estoy haciendo teatro, que es algo que me motiva bastante, pero tengo el streaming también en punto ticket, las viejas de mierda, los viejos de mierda, entonces yo creo que hay que acomodarse a esta nueva realidad donde los cines no van a abrir, donde los teatros no van a abrir en el mediano plazo, y yo no sé si en el largo, o sea, yo dificulto que esto cambie de aquí a un año más, si uno ve un poco lo que está pasando en Europa, la impresión que uno tiene es que vuelven a cerrar los bares, vuelven a cerrar los restaurantes, si no hay toquequea la cosa no funciona, entonces está complejo el tema, así que yo creo que esta nueva situación de streaming nos da la oportunidad de ver los espectáculos que queremos ver, ya Netflix está agotado, ya lo ha visto todo ya, no cambian la parrilla, ya uno se demora más en encontrar algo que te guste, que en verlo, yo me demoro 45 minutos de encontrar algo que me gusta en Netflix, y a los 15 minutos me quedo dormido con la película, entonces no tiene sentido, en cambio con este tipo de obras, la gente la va a pasar bien, este tipo de películas que son comedia, entretenida, chilena, yo espero que el público nos ayude, y que nos acompañe, ojalá que compren su entrada, porque además termina siendo una entrada muy barata, tú con 8 lucas pueden ver la película 6 personas, entonces te termina costando, no sé, 1.500 pesos la entrada, sea más barata imposible, o sea, que la gente no piense que hoy 8.000 pesos la entrada, chuta, que acá, ¿cómo hacer caro? Si la pueden ver, oye, se pueden instalar en una sala, pueden verla 20 personas, por lo tanto, es una entrada muy, muy barata, ya más barata imposible, entonces yo invito a la gente a que compre su entrada, nos vea la película con suegro el 28 de noviembre, a las 9 de la noche. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Bueno, y muchas gracias a todos por vernos durante esta entrevista, nos vemos pronto nuevamente aquí por Soy TV, cuídense. Gracias.